Para mí tiene dos particularidades. La primera es que Jujuy va a hacer unas elecciones desdobladas de la nación, lo que creo que es muy importante para reivindicar nuestra autonomía provincial y decidir nosotros los jujeños. Y en el segundo aspecto, aquí en Yala también muy particular, porque es la primera vez que se va a elegir intendente municipal y concejales que integran en el Consejo Deliberante, así que es una jornada particular para nosotros. Gracias.